Entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar un poquito las escalas, así que vamos a asignar la jarra y la vamos a hacer un poquito más acorde al tamaño de los vasos y lo mismo con este jarrón, perfecto, muy bien, y ahora los vamos a ordenar. Voy a crear otro objeto, voy a crear un plano, este va a ser como la superficie de una mesa, que es donde vamos a colocar todas estas cosas, porque esto es una escena que vamos a preparar, luego le añadiremos materiales, le añadiremos luces y le haremos un render. Entonces vamos a poner por lo menos que haya un suelo, perfecto, a este plano le vamos a llamar suelo y este, pues como no es ni un jarro, ni una jarra, ni un vaso, pues lo vamos a dejar aquí simplemente fuera en la colección, ¿vale? Muy bien, entonces con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a coger esto, voy a dividir la pantalla y en una de ellas me voy a poner desde una vista superior y voy a seleccionar aquí la opción de seleccionar y mover, de manera que puedo rápidamente, como podéis ver, hacer clic y arrastrar y como estoy desde la vista superior, se arrastran solamente en X y en Y, ¿vale? Estoy desde la vista superior, con lo cual no afectamos al eje vertical, a la Z. Entonces con esto podemos, pues desde aquí, como ya veis, flotar, escalar, etcétera, y aquí estamos viendo la perspectiva y cómo afecta, ¿vale? Entonces vamos a poner por aquí la copa, vamos a poner, pues por aquí el vaso y podemos hacer incluso, pues copias, así que vamos a ir copiando, vamos a poner por aquí y vamos a colocar estas cosillas así para que tengamos una escena un tanto interesante, ¿no? Vamos a poner esto así por aquí, otra copa así por aquí, muy bien, tenemos estos vasitos, clic y arrastrar. Fijaos una cosa, el suelo, por ejemplo, me está molestando un poco porque al intentar seleccionar esto a veces selecciono el suelo sin querer, pero como el suelo quiero que se quede ahí, al menos por ahora, puedo hacer lo que os comentaba antes, activamos esto aquí y le decimos, tú no te seleccionas. Entonces ahora por mucho clic que haga, ya veis que solo selecciona los objetos que están por encima, el suelo es intocable ahora mismo. Entonces vamos a ponerlo así por aquí, movemos esto así un poquito, esto lo voy a hacer un poco más grande, muy bien, y esto vamos a duplicarlo. Y fijaos que esto, esto además os voy a enseñar una cosa que tenía pensado hacerlo y al final, pues se me ha ido. Entonces, fijaos, vale, tenemos aquí el punto de pivote y esto lo hice a propósito para explicaros cómo cambiar los puntos de pivote, los orígenes. Quiero que el origen esté justo en la base del vaso, igual que la copa. ¿Por qué? Porque si la copa la escalo, fijaos que mantiene su base sobre el suelo, pero si escalo este objeto, atraviesa el suelo o se queda flotando en el aire. ¿Por qué? Porque el punto de pivote no está en el suelo. Si pulsamos Alt-G, Alt-R o Alt-S, reseteamos la posición, rotación y escala del objeto. Entonces vamos a pulsar Alt-S, esto me resetea la escala. Si nos vamos aquí, resetea la escala para que esté a 1, 1, 1. Esto es lo que hacemos cuando aplicamos. Si yo quiero que esta sea la escala por defecto de este objeto, podemos pulsar Ctrl-A, aplicarla, y entonces esto aquí, básicamente, se convertiría en 1, 1, 1, y a partir de ahí, siempre que reiniciemos la escala, se va a quedar en este tamaño. Pero como ahora mismo no es el caso, pues lo vamos a tener así. Entonces, en este caso, he desplazado el objeto hacia un lado. Y hay varias maneras en las que podemos mover esto. Yo, por ejemplo, en este caso, sé que esto está una unidad por encima del suelo, porque es lo que lo moví en el momento de la creación. Podemos entrar en el modo edición, seleccionar todo, mover todo una unidad, bajarlo una unidad, y ya veis que el punto de pivote ahora está en el suelo. Pero esto, quizás muchas veces, no es lo más cómodo. ¿Cómo lo podemos hacer entonces? Bueno, vamos a hacerlo moviendo el cursor 3D. El cursor 3D está en el centro, pero el vaso no está ahí. Entonces, tenemos que traer el cursor 3D aquí a esta selección. Vamos a pulsar mayúsculas S. Vamos a irnos a pantalla completa. Vamos a pulsar mayúsculas S. Vamos a poner cursor a la selección. Y ahora nos vamos a ir aquí a N. Vamos a buscar dentro de View. Y aquí tenemos en Z. Veis que estamos en una unidad de altura, un metro. Vamos a ponerlo a cero. Entonces, ahora está en X y en Y. Está alineado con este punto de pivote, pero en Z está justo en el suelo. De esta manera, ahora lo que puedo hacer es, de varias maneras, podemos pulsar el botón derecho Set Origin y aquí le decimos origen al cursor 3D. O desde aquí, desde el objeto, podemos decirle Set Origin y podemos decirle Geometría al origen. Perdón, origen al cursor 3D. Y ya veis que ahora el origen está ahí y podemos rotarlo desde ahí y escalarlo desde ahí para hacerlo más pequeño y demás. Y esto lo quería hacer porque ahora cuando esté desde arriba puedo hacer esas réplicas. Pero una cosa que quería hacer también, vamos a dejarlo así por aquí, es que aquí delante me gustaría poner varios vasos así más pequeños, como de chupitos o algo así. Pero estos van a estar acumulados unos encima de otros y además lo vamos a escalar en Z para que sean así más bajitos. Y los vamos a levantar un poco para que estén así unos encima de otros. Y además podemos emparentarlos. Antes emparentamos desde el Outliner. Fijaos que ahora todos estos se han renombrado como vaso 01, etcétera, etcétera. Y esto de hecho podríamos seleccionarlos todos y meterlos dentro de una nueva colección. Vamos a pulsar M, nueva colección y estos serán vasos peques. ¿Vale? Ok. Y es que ahora tenemos otra colección que son vasos peques, pero esta colección de vasos peques podría estar dentro de los vasos normales, ¿verdad? La vamos a coger y la vamos a arrastrar aquí. Y entonces ahora dentro de vasos tenemos los vasos peques y luego tenemos la copa y el vaso, o las copas y los vasos. Podemos hacer doble clic y renombrar estos, pero bueno, ya sabemos por el nombre que son los distintos vasos que tenemos. Entonces dentro de los vasos peques, ¿qué voy a hacer? Pues voy a coger este de aquí, luego este. Voy a pulsar CTRL-P, Object. Seleccionamos este y ahora este, CTRL-P y Object. Y con esto nos hemos creado una jerarquía. Fijaos que ahora dentro de los vasos peques solo hay un vaso porque los demás están dentro de ese y el otro está dentro de ese. Hacemos una jerarquía. ¿Vale? Y es que con esto podemos ocultar esos vasitos. Y desde aquí, si muevo este, el de arriba lo sigue, el de arriba va solo, este mueve al de arriba y este mueve a todos. Esto es útil porque si me pongo desde arriba, puedo pulsar G, moverlo y colocarlo donde crea que me va a dar mejor resultado. Quizás así por aquí, al lado de las copas. Otra cosa que podríamos hacer aquí sería hacerle alguna virguería aquí a esta jarra. Vamos a probarlo. Como podéis ver, no está alineada con ningún eje porque la he girado, pero no he aplicado esa rotación. Lo que significa que si vemos la rotación, anda pues, sí que se ha movido, vamos a ver. Pulsamos Alt-R y ahí se está reseteando. Ah, vale, es que esto es el cursor 3D. Tranquilos. Aquí está. Está girada a 38 grados. Podemos hacer clic aquí y ponerlo a cero, entonces se vuelve a alinear. O podemos pulsar Alt-R para resetear la rotación. Muy bien. Y entonces con eso, sí que esta parte de aquí está alineada a la vista. Y podemos hacer algo similar a esto. Para que esa parte tenga como ese saliente. Vamos a pulsar O para dejar de utilizar la edición proporcional. Y vamos a sacar esto así hacia afuera. Quizás vámonos al modo Wireframe. Seleccionamos así estos vértices y vamos a sacarlo así hacia afuera para que haga como el pitorrillo. Y vamos a seleccionar estos dos de aquí. Cuando estamos en Wireframe podemos seleccionar a través de la malla. Otra cosa interesante también. Recordad esta opción de aquí. Si os gusta ver toda la malla aunque estemos en modo sólido, podéis activar esta opción. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a escalarlo ahí. Y así conseguimos un pitorrillo un poco más afilado. Sin tener que añadir malla. Bueno, entonces tenemos una jarra un poco más interesante. Y ahora la podemos volver a girar. Ahí estamos. Perfecto. Pues con esto tenemos más o menos una escena. Ya le pondremos luces, cámaras, etc. Pero por ahora tenemos la escena organizada. Tenemos nuestro suelo. Tenemos las jarras. Tenemos los vasos. Tenemos los objetos colocados. Tenemos los objetos nombrados dentro de lo que cabe. Y hemos hecho ahí además un pequeño retoquillo. Así que con esto espero que os quede un poco claro cómo funcionan las colecciones. No hemos visto al detalle, pero hemos visto lo esencial. Hemos visto también cómo emparentar unos objetos a otros con control P o arrastrando y pulsando shift mayúsculas dentro del outliner. Y hemos visto también cómo ir organizando una escena. Entonces, bueno, espero que os haya gustado y en los siguientes vídeos vamos a empezar a darle forma a esto, a darle materiales, a darle iluminación para hacer el render final. Gracias.